Karina Miley, la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente, visitará el conurbano este sábado para consolidar el progreso de la libertad avanza, que en las últimas elecciones enfrentó dificultades debido a la fiscalización de varios candidatos que se identificaban como seguidores del exaliado Carlos Kikuchi. Karina ahora confía en Sebastián Pareja, un funcionario que fue armador de Miley en la provincia de Buenos Aires. Karina hará su desembarco en una hamburguesería ubicada en la avenida Santa Rosa, que separa los distritos de Morone y Tuzaingó. Se comprometen a llegar a la cita de este sábado a las 15. La justicia te pide 8 mil afiliaciones para convertirte en un partido provincial y ya tenemos más de 19 mil, dicen los libertarios. Diego Llanesa y Ariel Divan, quienes residen en Morón, son los encargados de organizar la reunión en el oeste del conurbano. Llanesa trabajó para el exintendente del PRO, Ramiro Tagliaferro, mientras que Divan, un empresario de la construcción, ingresó al teatro a través de la producción de una obra de Moria Kazán. Hugo Equiza, un empresario que se dedica al tendido de redes para fibra óptica y que previamente se postuló como intendente, es el organizador en Itusaingó. La tercera línea es Lucián Olivera, quien fue armador de la Libertad Avanza en la primera sección del conurbano y es un destacado de Malvinas Argentinas. ¡Gracias! ¡Gracias!